cocinamos a fuego lento marmitaco los ingredientes lo puede encontrar al final del vídeo o en la cajita de información no olvides después de ver el vídeo dale a me gusta suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas lo primero que tenemos que hacer es mirar nuestro bonito nuestro pescado que no tenga nada de espina normalmente esto lo suele hacer el pescadero pero os lo estoy enseñando para que veáis cómo se hace importante que no tenga nada de espina yo siempre aconsejo que compréis la parte de la cola en la parte que menos espina tiene le quitáis la esquina del centro y la de los lados y ya los tacos va a ir cortando en trocitos pequeños con estas espinas que estamos quitándole sobre todo con la parte de en medio y con una cabeza podéis hacer el caldo del pescado que no queréis hacerlo pues en el mercado hay caldo de pescado de muchísima calidad pelamos las verduras los dientes de ajo lo pelamos y luego lo vamos a lavar con el pimiento vamos a hacer lo mismo mirar qué fácil empujamos para adentro saca fácilmente todas las semillas con las patatas igual vamos a pelar todas las patatas que nos vaya a hacer falta para hacer este delicioso marmitaco la cebolla igual no hace falta solo la mitad vamos a pelarla y luego la vamos a lavar y por último nuestro tomate igual que las demás verduras las pelamos y luego las lavamos lo siguiente será trocear la verdura una vez que la hayamos pelado y hayamos lavado con la cebolla pues las troceamos como veis ni trozos ni muy pequeños y muy grandes con el pimiento igual lo ponemos del revés que es más fácil trocearlo y lo troceamos en trozos pequeños son muy grandes con el tomate hacemos exactamente lo mismo una vez que lo hayamos pelado y lavado lo vamos a trocear en trozos muy pequeños y muy grandes todas estas verduras podéis sofreírla en una sartén con un poquito de aceite pero ya os digo que no hace falta el ajo igual lo troceamos en trocitos pequeños todas estas verduras le van a dar un sabor muy especial a nuestro marmitaco las patatas igual una vez pelada y lavada vamos a cortarlas pero de la forma tradicional como la hacía nuestra madre y nuestras abuelas vamos a chasquear las patatas lo que tenemos que hacer es meter el cuchillo y luego retorcerlo para que chasque la patata vamos a poner todos los ingredientes en nuestra olla de cocción lenta las patatas las verduras nuestro pimentón dulce la cucharadita de carne de pimiento choricero nuestras dos guindillas partidas por la mitad una copa una copa de un buen vino blanco y por último la sal añadimos el caldo de pescado una vez que tengamos todos los ingredientes lo siguiente será mezclarlo una vez que tengamos todos los ingredientes bien mezclado lo único que queda es tapar con la tapadera ya ponemos a temperatura alta y tres horas después este es el resultado ya sólo queda añadir nuestro bonito mezclamos y dejamos cinco minutos más de cinco minutos se pondría a nuestro bonito duro así que tener en cuenta esto por favor mirar os voy a dar un truco si veis que vuestro caldo de marmitaco se ha quedado muy claro se ha quedado muy líquido vamos a poner en un vaso de batidora un poquito de las verduras con dos o tres trozos de patatas cogéis lo batid muy bien y esto lo añadís a vuestro marmitaco lo mezcláis y verá que el resultado más bueno aquí tenéis el resultado final de nuestra receta de marmitaco una receta tradicional que tenéis que probar aquí tenéis los ingredientes para poder hacer esta receta de marmitaco si te ha gustado mi receta regálame un like me encantaría leer tu comentario y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas no te pierdas nada de cocinando a fuego lento sígueme en todas las redes sociales los enlaces los tiene en la cajita de información